Hola, hoy os quiero hablar de la Sock Reactor, una herramienta bastante pequeña, compacta, que estaría básicamente pensada para EDC, porque, bueno, tácticamente, sí, tiene el tema de la apertura asistida, que eso es lo que la hace más atractiva, está muy bien hecho este sistema, va genial. Después, la carencia que le veo es el tema del tornavís. Esta parte de aquí solo sirve para portar la punta, no sirve para usarla para atornillar o desatornillar. Estamos en el sistema este de Sock, que, como ya os dije en el vídeo de la Power Access, no acaba de convencerme por el tema de tener que aplicar las dos fuerzas, una para apretar y otra para girar. No es óptimo. Y además, si no haces mucha fuerza, la punta da vueltas, no está bien. Por el resto, es una herramienta muy chula. Tenemos alicates pequeñitos para el día a día, genial, van bastante bien, pero estamos en lo de siempre del sistema Sock, abre lo justo. Me sabe mal volver a la Leatherman, pero volvemos a lo mismo. ¿Veis? Para conseguir este ángulo de abertura, otra vez tenemos que irnos a esto. Esto no es óptimo. Y es una lástima, porque de verdad que la multiherramienta, ya sea por el tema de la abertura asistida, o por los colores negro, así, pavonados, mate... Es muy chula, pero tiene ese hándicap. ¿Cosas que tiene buenas? Seguro. El filo con seguro, que eso siempre se agradece. Como tiene la abertura asistida, tiene un seguro para evitar que se nos abra en el bolsillo. Pues como curiosidad, el abre botellas, que no está de más, y además lo han puesto en un sitio que no molesta, va bien. Tiene clip, que como siempre decimos, es de agradecer. No nos gusta llevar las multiherramientas en el bolsillo tiradas y tener que buscarlas como un loco. La abertura a una mano está muy bien conseguida, sin problemas, para el filo por lo menos, que unido a la apertura asistida, la hacen muy práctica para llevarla como herramienta de filo. Ahora, me dices, ¿como multiherramienta? No. No. Llevaría un apoyo de una multiherramienta más completa. Y esta, para cortar, simplemente. No la usaría para nada más. Como alicate de apoyo, en un momento dado, para hacer tuerca y contratuerca. Puede servir para tuercas pequeñas, eso sí. No... Como hemos visto, no es óptimo. Conclusión a la que llego. Esta multiherramienta está muy bien pensada para complementar una multiherramienta EDC urbana, por lo que la catalogaría en EDCs. Uso industrial como filo, no tengo ninguna queja. Va bien. Además de fábrica, viene muy bien afilada. Para bushcraft y salidas outdoor, lo que vengo diciendo desde hace un rato, sí como filo, pero no como multiherramienta. Siempre acompañando a una multiherramienta. Tácticamente es óptima. ¿Qué dice mi amiguete? Que sí, le fue bien, la estuvo probando, pero tiene... Le faltó el tema de la potencia en el tornavís. A la hora de desmontar alguna pieza, él ya se dio cuenta que no acababa de tirar bien. Los alicates, sin problemas. Tiene el sistema... Al llevar el sistema a este multiplicador, teniendo en cuenta que son unos alicates chiquitines, hacen bastante fuerza para el tamaño que tienen. Ahora, lo de siempre. ¿Va muy bien esto para meter los dedos y hacer fuerza? Acabarás marcando las manos. No te vas a hacer daño en exceso. No es una multiherramienta que esté mal pensada y que digas, joder, me he cortado. No. Funciona bien. Pero es para lo que es. Sin querer darle... O... Hacer grandes cosas con ella, para apretar, desmontar y tal. Bien. ¿Que la quieres de apoyo? Perfecta, de verdad. Es un filo magnífico. Pero de ahí no la sacaría. Es una herramienta de apoyo, para llevar, EDC... Y punto. No mucho más. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y... Venga. Y... Y... Y...